¿Cuál es la dieta que sí funciona? ¿Y por qué las dietas no funcionan? Antes de todo te quiero explicar de dónde viene la palabra dieta. Dieta significa forma de vivir, forma de alimentarte. Todos tenemos una dieta, pero no todos estamos a dieta. Esa es la diferencia. ¿Por qué las dietas no funcionan? Pues seguro que ya lo sabes si has hecho muchas de ellas. En el corto plazo funcionan, pero a la larga, al final, acabas volviendo a recuperar el mismo peso o incluso más. Las dietas no funcionan porque son algo temporal. Porque estás deseando empezar para acabar cuanto antes y volver a tu alimentación normal. Porque son extremas y te hacen perder peso muy rápidamente. Pero también te hacen perder músculo. Y al perder peso y músculo, eso no le viene nada bien para tu salud. Porque el músculo es el que quema más grasa, que es lo que realmente quieres. ¿Por qué no funcionan las dietas? Porque hacen que la culpa la tengas tú. Te hacen creer que no tienes fuerza de voluntad. Tampoco funcionan porque siempre estás con sacrificio, con sufrimiento, con mucho esfuerzo, evitando tus encuentros sociales, evitando esa cervecita o ese bollo. Y al final, lo único que haces es eso, desear que se acabe cuanto antes para volver a tu dieta normal, a tu alimentación normal. Gastas mucho esfuerzo y sacrificio en hacer esa dieta en vez de ocuparlo en cosas más interesantes como mejorar tus hábitos alimenticios o aprender habilidades para cocinar mejor. O bien, aprender qué alimentos comer y cuáles no comer. O en qué momento del día es mejor comer y en cuál no comer. Hay muchas cosas que puedes mejorar. Si te enfocas además en el peso, pierdes el objetivo principal, que seguramente sea otro. Como que no te dudan las rodillas ni los pies por el sobrepeso. O que puedas jugar más tiempo y mejor con tus hijos. O que cuando hagas ese partido de pádel todas las semanas te encuentres con mayor vitalidad. ¿Y cuál es la dieta que sí funciona? La dieta que funciona es aquella que tienes todos los días. La que haces con regularidad. La que no te cuesta seguir. Es tu dieta que se basa en tus preferencias. Es aquella que puedes hacer el 80% del tiempo. Que se basa en alimentos que te gustan. Que no tienes que hacer mucho esfuerzo para seguirla. Que te sienta bien y te encuentras con mayor vitalidad. Es aquella que incluye estrategias para evitar alimentos que no te sientan bien y situaciones complicadas. Es aquella que te hace ser consciente de lo que comes y cuándo lo comes. Y esto cómo te sienta al final. Te propongo una solución. Una dieta que sí funciona. Empieza por anotar cuáles son las cosas que sí que te funcionan para mantenerlas. Este es el primer paso. El segundo paso es seleccionar algunas cosas que puedes cambiar de forma fácil, sin mucho esfuerzo. Y cámbialas. Quizá si te tomas un bollo todos los días. Pero la fruta también te gusta o los frutos secos. Pues prueba a comer la fruta o frutos secos antes. Y luego te tomas el bollo. Y al tomarte el bollo mira a ver si sigues teniendo hambre o si es estrictamente necesario. Y así podrás cambiarlo. O beber un vaso de agua. O evaluar si realmente tienes hambre. Prueba pequeños cambios que sí que puedas incorporar. Y como el tercer apartado. Prueba grandes cambios que se basen en tus preferencias. Pero hazlos uno en uno. No intentes cambiar toda tu dieta a la vez. Porque a tu cuerpo no le va a gustar. Esos grandes cambios hazlos de uno en uno. Asimílalos y luego sigue a por el siguiente. Tengo un programa de coaching nutricional de 10 semanas que está pensado idealmente para ti. Se basa en tus preferencias y está personalizado. Y estoy preparando un programa online también de coaching nutricional. Que no es una dieta. Para ayudarte a mejorar esas estrategias y esos hábitos de alimentación. Que hago en el programa presencial. Pero los estoy preparando online. De tal forma que si quieres ser uno de los primeros que lo tome. Y además quieres que te aporte un PDF con las 10 estrategias básicas. Para la evaluación de las etiquetas en el supermercado. Déjame tu email en mi web o en el primer comentario en el enlace que dejo por ahí. Espero que estas instrucciones o estos consejos sobre por qué las dietas no funcionan. Y cuál es la dieta que sí funciona. Te hayan servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y muchas gracias por escucharme.